Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres. Mi nombre es Patre Fetumboana Palenapatabo, soy colombano por 10 años. Estoy aquí en Perú por 5 años. Estoy trabajando en esta parroquia de Nuestra Señora de la Paz, en San Juan de Ricancio. Y estoy aquí en la parte de la parroquia en Jicamarca, en Huaruchirí. Estoy trabajando aquí por 2 años en esta parte de la parroquia. Quiero decirte padre en Aymara. Quiero nombrarte padre naraucano. Quiero mostrarte padre miudado. Quiero darte las gracias por mi Amerindia. Quiero decirte fuerte que te amo en Quechua. Quiero sembrar tu reino con trigo maya. Quiero darte mi vida como azteca. Quiero adornar tu frente con oro india. Mi padre en tu corazón encuentro mi sintonía, mi sintonía. Y quiero consagrar ahora a mi pueblo todo a María, todo a María. etc. Fue una experiencia cuando fui a una isla vecina de mi país, Fiji, y encontré a los colombianos allá con un deseo, la proclamación necesita ayuda a los países más pobres y a la gente que necesita más el mensaje de Dios. Y empezó allá este deseo de seguir a esta vocación hasta un punto que aceptó que esto es la vocación para mí como sacerdote. Hoy es un día muy especial, aunque la fiesta de presentación del Señor fue el día 2, hoy se podrá tener la ceremonia de presentación de los niños, nacidos en el último año que se tiene en el momento de los retornos. Hermanos, Jesús para realizar su misión es dedicar a las sinagogas o casas de oración y curaba a los enfermos. También hoy nos encarga a nosotros sanarlos con nuestra solidaridad, podemos aliviar el dolor y curar a muchos enfermos que no tienen recursos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Y empezamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. Buenos días a todos. Buenos días, Padre. Escuchamos la historia de Job, su experiencia de conocer a Dios es un compromiso. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdona a Dios, Señor. Perdona nuestros pecados, no se nos lleve a la vida eterna. Amén. Mi mensaje a los jóvenes es, todavía hay esperanza en esta vocación. Aparte de la situación, que no hay más vocación, no hay jóvenes que tienen interés en esta vocación sacerdotal. Pero, conozco que la situación hoy día es difícil para ustedes los jóvenes, pero tengo esperanza todavía. Que un día va a cambiar esta situación, que hay jóvenes que quieren ofrecer a su vida, para servir a Dios, servir a su pueblo en esta vida. Proclamar el amor, paz y misericordia de Dios a los pueblos que necesitan más en este mundo. Dios lo poderoso, estas las peticiones de su familia. Patiendo a los pobres cubanos, los remueve a la paz, Señor, tenemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. todos nos demoramos que hagan, por los hijos de Dios y de Dios. Amén, 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 amén. Damos hoy nuestro mando en cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dedico a hacer la dedicación, y líbranos de nada, amén. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, ya que con nosotros siempre, siempre será paz. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor, al que viene de lejos, dale amor. No te importe la raza, ni el color de la piel, ama a todos, como hermanos y hace el bien. No te importe la raza, ni el color de la piel, ama a todos, como hermanos y hace el bien. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Solo para agradecer a este momento, que estoy parte de esta promoción en video. con un deseo que este este vídeo para animar a jóvenes para seguir adelante en la vida y tiene tiempo para seguir a jesús en esta vocación bienvenido y bienvenida siempre para seguir a jesús mis ganas de vivir donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti